Muy buenas a todos, aquí Kyrox, estoy metiendo desde un menú Una nueva serie del canal, My Hero Wants Justice, My Hero Academia, juego de Boku no Hero Academia El cual le tengo ganitas, a ver, no soy mucho de jugar a un juego de pelea, pero venga, vale Eh, venga Obviamente habrá Oni Wars, próximamente Pero quería jugar primero la modo de historia que tiene Porque sí, me apetece Ya, va Wow, qué delante es esto También, ¡ay, qué mona! No sé más, ¡mona! Tiene misiones Puede ser que sea como el de Blitz O sea, no el modo, porque sé que es un juego de peleas, pero... Bueno, vamos al modo de historia Es súper mona Huracara No, siempre tengo un lío en los nombres Huraca La chica gravedad Qué mona es Tengo un cagado en los nombres, me he comido ya las tres temporadas Y tengo todavía líos Empezamos por el final, ¿en serio? Tan me cagado No hay que quitarme el poder de la fuerza. Para que se maten, los que me encuentren, los que me encuentren, los que me encuentren, me mataste lo que tiene. ¡Midoriya Izuku! El primer lugar es él, ¿verdad? No hay que llegar a la próxima. No hay que conseguirlo. ¡No hay que morir! ¡All Might! ¡Aquí! ¡Ese es tu vea! Por lo tanto, a los que nos ayudan a proteger a los Vilan, a los que nos ayudan a proteger a nosotros. Y, a los primeros primeros, el héroe número uno. El cual no nos ayudará a proteger a nosotros. Yo era a él, que me enamoraba de él. El problema era un video古o. No, no, no. Tengo muchas ganas de ver el enfrentamiento final El enfrentamiento que aparece y nada más empezar el anime ¿What? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ya? Ah, guay ¿Conseguías un final feliz para estos elves? A ver, si va básico, sí, no sé Recompensa Vale Banda de Yuey Shoto Desbloquea, compra Vale Vale Compra completa y su comandaria midrilla origen Ok A la hora, por si acaso Me hizo mucha gracia la presentación de Gran Torino En serio Por fin empiezan nuestras prácticas Me ha tocado con Gran Torino El maestro de All Might Pero no sé cómo mirar con él No he hecho el tutorial O sea Viva yo Viva yo O sea Tres puntos para mí Voy a coger las imágenes de Gran Torino Le voy a hacer un gif Para ponerlo en las animaciones de suscripción Primero aviaré Mira Primero aviso de la usada De Earth De las uñas Una vez que no empezaste a estaando De las Oraciones de Gran Torino Es De las uñas Si, lo que he dicho. ¿Un asociado? Y... ...el señor que me llaman el pan de la comida. No, no, te olvidas el de que olvidas que la sangre. ¿Quién es? Toshinori. Y... ...no me lo he dicho. Aunque... ...esto es malo. ¿Quién es Toshinori? ¿Quién es Toshinori? Yo... ...el mejor... ...el mejor que la sangre tenga bandwidth. Yo no tengo tiempo, ya no tengo tiempo. Y entonces... Que guay... Pensaba que todavía iba a ser un cómic, pero bueno... De nada, luego dame a su vez, ¡es un poco de hueso! ¡Vale, entrenando! ¡Vale, entrenando! ¡Un poco de hueso! 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 ¡Otra vez! ¡Un poco de hueso! ¡Ah, eso es tu cero! ¡El baño del maíz es un poco de hueso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ven aquí Cuando dije ven aquí no me refería aquí Ah, puedo, puedo agarrar Vale Uf, esto va a doler Ven aquí Perfecto A ver, Tian Ah, no El combo este va a doler Bloqueo Ven, ataca Vale Doble salto Correr Ah, espérate, a ver No sé O sea Eso me quedan los dos daques Esos que no sé Triángulo Ah, vale Ahora estoy cargado Ahí Ya está Lo he completado El este Ok Ah, que empezamos ya Está muy tono O sea, como de pie Los combates se van a resolver en un segundo Pero como te pillo un combo verás Extraño No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Voy a tener que quitar las notificaciones Porque no me gusta que parezca eso, ¿sabes? Pero es difícil Y es difícil Y es diferente Y es diferente Y es diferente Por eso En la forma de que la tierra El gran torino No hay nada Que se me quitaron Y no me quitaron Y me quitaron Y me quitaron Y me quitaron Esto es El gran torino Si no recuerdo lo que le dijo fue que hiciera el don, el poder de Deku, lo hiciera suyo, que no fuera de All Might. Orejeras, heroicas de Deku. ¿Pero esto luego me lo voy a poder equipar? ¿Pero qué rango he conseguido? Modos de control, modo normal, y modo normal te permite realizar con facilidad varios combos que desembocan en ataques de dones especiales, en el aire, cuando solo puse el botón, o modo manual. ¡Anda! ¿Pero qué leches hago con eso, ves? ¿Cómo se puede hacer? Dijo que tenía que adaptarlo, es que no me acuerdo si fue aquí o fue después, después del enfrentamiento con All For One, no recuerdo. Voy a hacer una cosita, un momento. Ya estoy aquí de nuevo, he desactivado las notificaciones para que no se haga la ventanita esa que no me mola nada, pero bueno. ¿Otra vez contra Cantorino? Ah, claro, porque tengo que aprender. Vamos a ver. ¿El modo normal y modo turbo? Pues no sé, o sea, quiero decir, me da igual. Básicamente. Compréndelo a la perfección. Compréndelo a la perfección. La gravedad de gran torino. ¿Puedo hablar de algo tan sólo si es? ...Densilenya Taiyaki. Parece que no se trata. ¡Sí! ¡Lo he entendido! ¡Hola! No había muestre nunca que resalara nada con la imagen. Hace mucho porque la imagen no me ha pasado nada con muchas. Le deseo de una violencia se utiliza. ¡Sí! ¡Vamos a ver... ...cual que no es muy bien con esos daños, pero sin subir. Seguro mucho de los dos años. Ya estaba tan rápido. ¿Vamos a probar? ¡Puedo pedirle! ¡Vamos a tomarme en serio! Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué va a hacer? Por lo tanto... ¡Déjame una vez! ¡Déjame! ¡Déjame! Ah, los combos, a ver... Ya soto la barra, vale... ¡Pero tío, si con ese Ultra lo que dejas todo fuera! Es curioso porque el bloqueo es... O sea, puede estar guay, o sea, bloquear... No te lo imagino... Ok... Vale, ahora es otro ataque, a ver... Es el Detroit Smash, supongo... ¿La tengo la barra? ¡Ah, no, que tengo que llenarla entera! Ah, nivel 3... Vale, vale... Entonces entiendo por qué... Vale... Me recuerda al Dragon Ball Budokai 3... Por lo de su Ultra... ¡Ay, las manitas! ¡No! ¡Pero se quita las notificaciones! ¡No lo haré! Lo raro es que tenga el dedo... ...el dedo central... ...el dedo corazón roto... ¡No lo haré! ¡Pero no lo haré! ¡No lo haré! ¡No, pero lo haré! ¡No lo haré! ¡No, da estar con la Junta! ¡No lo haré! ¡No, tiene que tenerlo! ¡Heroi! Ok, pues no sé Escena de... Ah, mira, te ponen Si es una escena de... Básicamente de ver Lo que tienes que hacer Uh, hay... Hay diferente Anda, mira Ahora, aunque se vea así 4-5 Vamos Yo hubiera empezado Incluso un poco Más antes Un poco más tarde Un poco antes En la competición, por ejemplo No sé cuántos héroes Van a poner, la verdad No sé cuántos héroes hay Si son solo de la... Me parecen pocos Si son solo de atrás O sea, los que se ve en la portada del juego Detrás No sé cuántos héroes hay que hacer 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 Vete aerte de que el amigo está intentando vengarse. Nuestro amigo, el perfecto, intentando vengarse porque básicamente casi mata a su hermano, pero bueno. Ah, que tengo la Esa. Ah, vale. Vamos a seguir. Oh, con Lida. O sea, sí, Lida. Siempre digo Ida o Lida. ¿Ves como yo con los nombres fatal? ¡Vamos! ¡Prosotra! Me ha salido muy alemán eso, ¿no? ¡Prosotra! No, no, no. Ay. La verdad, creo que no pondré la cámara. Me callo. Recuerda mi nombre. Ah, bueno, te lo ponen aquí. Vale, vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que te quedaste? ¿Qué es lo que te quedaste? ¡Vamos! No hay un gran área de la vida. ¡Vamos a seguir! ¡No te vas a encontrar tan rápido! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir aquí! ¡H photographer! ¡H ingénium! ¡Atoné, eres이� beingби! ¡Vamos allá! ¡Los ambaros! No entiendo que Hoshu parece menos creepy La verdad Pero mira, es que mira el combo Tío, molón What, ¿dónde estoy? Ah, que estaba Es un guapo Eso que ha sido, ha sido gracias a... o sea, ha sido el impacto mío Y... cabrito Es que ese video, vamos Olida está muy roto ¿Qué puede ser? ¡Oh, wow! ¿No escaparás? ¡Oh! ¿En serio? ¿Cómo ha podido escapar de esa? ¿Cómo ha podido escapar de esa? Ha sido un milímetro, o sea, digamos Pero se me hace raro verlo sin gafas, kid Ah, una... como mucho ¡Ah! 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 ¿Cómo ha podido escapar de esa? ¡Ah! ¡Ah, mi cará, mi buen amigo! ¡Ah, mi cará! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿Qué es, Gingenium? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! Es que es un malo. También eres un malo animal. Es un malo. ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡No hay razón por la que te pierdas! ¡Suscríbete al enemigo! 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 ¡No esperas! ¡Puedes andar a llorar a la vida de Al Conventa! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Detente! ¡El enemigo del enemigo! En este caso, porque sus motivaciones no son para lo de los pies, es para hacer una venganza muy tocha y ya está. La verdad es para decirte, ahí está. ¡He entendido, pavo! Vale, ¿quién dijo pobre desbloquea consiguiendo sin disimulidad de R? Vale. ¡Oh! Creo que va a continuar hasta el siguiente arco, hasta la misión número 9, ¿vale? Hasta ahí. ¿Qué puede decir si cumple el arco? Ay, no me... Perdón, no me he leído lo que ponía ahí. O sea, no me he leído lo que decía. Pero bueno. No me he leído lo que decía. en el centro de la ciudad de Shibuya. Vilan se quedó ahí. Me llevó a él y se retiró de su lugar. En el centro de la ciudad, el Vilan se muestran a la misma forma. Vilan se muestran a los ciudadanos. ¡Maniacamente! ¡Ende vao! ¡Ende vao! ¡Ahh! ¡Uuuh, parece Niy זה! ¡ ¡Ah! ¡Ende va! ¡Ende va! ¡Ende va! ¡Uuuuh! ¡Ende va! ¡Ende va! ¡Ende va! ¡Ende va! ¡Niасть! ¡Ende va! ¡Ende va! ¡A este peinino lo pillo! Mientras que a Beku y a Lita lo podemos hacer fácil A ver, rapidito, el de abuelo también todo se ha dicho A ver Oh, baby Ah, no, me he equivocado, quería hacer el de círculo Presiona ¿Qué hace? Coyeja Con la pierna Otra vez, otra vez En bonificación, pero ¿por qué pierdo tanto en bonificación? Es que palmo, o sea, en técnica vale, el ataque guay Pero es que palmo un huevo en bonificaciones Porque me matan, porque nada más puntos del combo, puede ser Ah, por favor, señor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que no hace más que moverse el cabrón. Toma. Disparo que te comes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un caca con los nombres de cagarse, te lo juro. Ah, me sabes tan mal ya por los pobres personajes. Todoroki, ¿ves? ¿Qué he dicho yo, Todoroki? Todoroki, ¿ves? Todoroki, ¿verdad? Todoroki, ¿verdad? Ahí, hurgando al cabrón. Oh, vale. La parte de acompañado se carga con el tiempo. ¿Vale? 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 Ahora, vale. ¿Vale? 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 ¿Por qué? ¿Por qué ya, coño? Me ha dejado cava en el pecho. Me usa mucho el fuego para lo que lo odia el personaje, eh. ¡Por Dios! ¡Pero mira esta mierda! ¡Qué roto está! Esto va a causar más cabreo Más cabreo entre Cali y Dios Y este ataque como se esquiva Más cabreo entre Cali y Dios Esta es una de las razones de la época ¡Déjame! ¡No! ¡Yo! ¡Déjame, Tate! ¡Esto es lo que te digo! ¡Narithemon, ve bien! En esto una S En esto te voy a sacar una S por huevos Sin duda me empiezo a mosquear Vale X plus Me atrabo yo solo X plus ultra Los X plus ultra son ataques especiales llevados a cabo Por dos compañeros que consumen Tres niveles de la barra plus ultra Al ejecutarse Consulta la nariz de movimientos Vale Ah una S Guay 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 Coño Salen En el siguiente arco En la siguiente secuencia La 10, 11, 12 Que es claro que tengo un dibujo diferente ¿Son historias? Re ingenio Ah puedo manejar Pues todo lo que vamos Está rotísimo el cabrón Que os emocionamos todos O sea cogemos el personaje rotísimo Eso es porque a lo mejor tampoco Es que o sea en defensa artificial No ha hecho nada en este combate En el otro No hacía más que esquivarme Salía corriendo Huía me golpeaba Huía me golpeaba No sé No sé No me ha quedado muy claro Si las animaciones son maravillosas Digo en el anime Aquí no hay animaciones Vale O sea ¡Tienes aquí! ¡Eso es un tipo más malo! ¡Pero, pero... ¡Que debemos estar aquí! ¡Lessprobe! ¡Burst! ¡Deberías a alguien queี你的 nivel! ¡No es lo que sale entre el poder! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.